¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! Hoy vamos a estar teniendo una experiencia espectacular ¡Miren para acá! ¡Vamos a estar conviviendo con los elefantes! ¡Ay! ¡Me cullo el dedo! Hay que ponerse esto ¡Vamos allá! ¡A la alfombra roja allá! ¡Miren el outfit of the day! Aquí tenemos la comidita para los elefantes Es para los elefantes ¡Dios mío! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te voy a hacer el bus! ¡Bombor! ¡Bombor! ¡Alessandra se llenó a la Sandra! ¡Lo tocó! ¡Bombor! 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 la trompa creo que me escupé un poquito aquí aquí y no sé si puedo venir a quitármelo con estos reos pero esto no es nada ahorita si nos vamos a ensuciar porque nos vamos a meter en un lado nos acaban de explicar que los alambres de púas puestos en el árbol es para proteger el árbol porque miren les gusta comerse la mira 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 y arrancó un pedazo de árbol mera lele y el elefante y que dura para toda la vida porque si duran 100 años más o menos guau qué clase de relación se crea y súper estrecha y dicen que uno no puede vivir sin el otro interpreten mi cara nos acaban de decir que los elefantes se trepan por ahí para arriba oye pero con los gordones y pesados que son como es posible que se suban por ahí de hecho si te fijas bien hay como unos huequitos así con la forma de sus patas así las huellas de elefante me quedé mirando como caminaba tocaba el pelo me calculaba ahora nos vamos a almorzar tengo grandes expectativas con el almuerzo porque una de las cosas que más he disfrutado aquí en tailandia es la comida creo que me excedí con la porción miren qué cantidad de comida me eché es que me encanta me me encanta la comida aquí así es que hay que aprovechar queridos amiguitos ahora estamos preparando la medicina que le vamos a dar a los elefantes esto contiene plátano, arroz y lo otro que hicieron los hombres por el lado de la que tenían una caja de árbol y una vianda envidia de conservación bueno unos vegetales estamos listos para darle la medicina al elefante porque le dirán esto medicina yo no sé es que tiene algo que está grande me parece que me va a tocar una mano así no sé mira aprende mira ahora vamos a bañar los elefantes esto es una cosquillita en el coco para él me lo toma en serio le gusta porque está moviendo la cola se quedó limpiecito nada dejaron rastrear duro miren como se ayuda con la pata para romper el coco arriba alabado se me quedaron los pies aquí hay que hacerlo sin zapatos porque los zapatos se quedan enterrados mira después de haberlos bañado ahora los vamos a llenar de locos claro que es importante que estés limpio pero también es importante que la piel esté cubierta de locos para que estés protegido me siento linda me siento linda ahora vamos a enjuagar los elefantes primero los cepillas después le echas el ojo y después lo enjuagas es todo un spa tratamiento para la piel que agua más fría ahora que están súper bien enjuagados miren el verdadero color son negros que lindos son miren para que ellos después de lo bañamos se está tirando tierra arriba mira mira arriba puro sabor tropical él sabe que eso es bueno para su piel por eso es que duran 100 años porque siempre están en la jamazón como les gusta la comedera mira mira como buscan nos dieron estas javitas para que echáramos la ropa sucia ya yo me di un baño tienen ducha y todo aquí están desarrollando lo que sí nos hice fue la bomba a la cabeza así es que cuando llegue al hotel queridos amiguitos que puedo concluir que fue una experiencia maravillosa si vienen a tailandia no dejen de convivir con los elefantes pero hagan este tipo de actividad que es pasar un día entero con ellos bañarlos, darles de comer en los santuarios por favor no los monten no apoyen ese tipo de actividad tenemos una nueva herramienta de youtube hay papá un botoncito que está al lado de suscribirse es una suscripción pagada pero como el botoncito no es visible en todos los dispositivos te voy a estar dejando el enlace directo en la cajita de información debajo de este video y hasta aquí el video de hoy yo espero que les haya entretenido y que lo hayan disfrutado tanto como yo y si eres... cuidado cuidado es que dentro de los consejos que nos dieron es que te pongas a un lado o al otro pero nunca al frente del elefante y si eres nuevo aquí en el canal y llegaste bien del video hasta aquí por favor suscríbete no te vas a arrepentir porque este canal es bien divertido suscríbete y nunca más estarás triste un besito bien grande y nos vemos en el próximo video